La Fundación Sanar, que se dedica a atender integral y gratuitamente a niños pacientes de cáncer desde hace 27 años, recibió hoy un apoyo que nunca se imaginó. Esta es gente cuidando gente. La Fundación Sanar, que lucha por atender gratuitamente a los niños con cáncer, sigue su labor con el apoyo de más aliados que le apuestan a la vida. La Policía Metropolitana de Bogotá, enterada de cómo recoge fondos Sanar, empezó a recoger tapas plásticas que la Fundación vende para poder sostenerse, y hoy entregó un millón de tapas. Es muy satisfactorio, realmente ennoblece el espíritu de nuestros policías, es solo una parte representativa de todas las tapas que estamos recolectando a nivel nacional. Sanar atiende 600 pacientes anualmente, y con la donación que recibió, solo hoy tendrá un ingreso de 2.300.000 pesos que le garantiza el tratamiento necesario a 7 niños durante todo un año. La gente se ha movido en torno a esta causa, pensando de alguna manera que una tapa puede hacer la diferencia y puede hacer cosas maravillosas con nuestros niños y niñas con cáncer. Más del 50% de los niños atendidos por Sanar han superado la enfermedad, cifra que esperan seguir aumentando con la ayuda de los colombianos de bien.